Yo soy Juberlau y bienvenidos a mi canal Que pasa si tu equipo muere al principio Que pasa si quedas solo vivo y te matas a 4 Pero de que sirves si ya la partida esta arruinada Pero que pasa si quedan 2 y aún intentas ganarla Esto es lo que sucede Era mejor ir de lo que... Megaman, mataron a Megaman Tira ese ojo ya se mató Ya explotaron los pendejos Bueno, si cruzas por aquí pues estoy con cuidado Oye wey ¡Oh wey! ¡Ale se flotó el carro ahí wey! Esos pendejos ¿Que procede? Pues se abre, no? Se abre Bájate aquí Angela Me han tocado todos wey ¿Dónde? ¿Dónde? No veo nada Aguas Angela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Simón ¡Me están llegando todos! ¡Me están llegando todos! ¡Cúbre los árboles! ¡Cúbre el árbol! Y si lo hubiera recogido y si me hubiera quedado con él Pero él lo hubiera Ya no existe ¡Cúbre el árbol! Voy a atacar desde arriba ¡Cúbre los árboles! ¡Están llegando todos los árboles! Si te dan a cierta mano wey ¿Qué está pasando aquí? ¡Están muy ladeados wey! Putos chinos de mierda wey ¡Le estoy disparando a uno y de resete se te llamen,ote! Y parece que no se empiece corriendo wey El que estaba más atrás wey junto con otro wey Sí, miré wey ¡Oh! Le di a uno ¡Moto! ¡Sigue disparándole! ¡DISPÁRATE! ¡Fraédale al pinche! ¿Cuándo? ¡Le di a uno! ¡Muerto! Ahí está ¡Yay! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien lo hicimos esta vez! ¡Que momento ya! ¡Que bien! Y luego ya nada mas le doy Creo que a uno o dos, no sé si le di ¡Ay dedo! ¿Porque se morirá? ¿Dónde te fuiste? Aquí estoy aquí, tranquila, tranquila ¿Puedo ver ese jeep? ¡Madre mía! ¿Desde dónde lo han sacado? Ahí está, ahí está enfrente, Ángela, cuidado ¿Pero es hacker? ¿A poco no te había dicho? Tienes uno enfrente, cuidado ¡Yay, piece of shit! Ahí te va llegando Aquí te espero yo Todo un crack No veo nada Ángela, ahí está enfrente Cuidado, cuidado, cuidado ¡Regresate para atrás, regresate para atrás! No veo nada Carreta, no hay chiquita ¿No? Ey, escuché un carro ¡Qué madre! Me está disparando otro ¿Disparaste tú? ¿Pero dónde? Ay, 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 no, cae, cae Es que te estaba ayudando ¡Muchas gracias! Ángela, ¿la tenemos que ganar? ¿Ve? ¡No! Acá Si no la ganamos, la perdemos Ángela, bájate en esta piedra Hay uno ahí en el árbol de enfrente Bájate, cúbrete en la piedra, cúbrete en la piedra Le voy a llegar de atrás y luego tú la disparas de enfrente ¡Estoy herida! ¡Ah, güey! ¡Son dos! Ángela, tienes el carro de enfrente en llamas ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Cómo era? ¿Tenimos otra? ¿Cómo fue? ¡Ah! ¡Viene un jeep! ¡Perfecto! ¡Ay, madre! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario Antonieta! ¡Está de su hermanita! ¡Mario Antonieta y su hermanita! ¡Ja, ja, ja! ¡Está de su hermanita! ¡Cuatro! ¡No mames, güey! ¡Mario Antonieta no la... ¡No sé! ¡Me salto! ¡Ah! Tú, tú, suscríbete ¿Cómo, cómo, cómo iba la rona?